Hace tiempo ya que no estoy a gusto con esto No sé que va a ser de mi si continúo jugando así de mal La verdad es que no estoy contento con mi juego Y encima para colmo las cosas van mal en casa La relación no va muy bien con B Y luego encima en el campo todo va fatal Yo creo que pues ambas cosas van un poco de la mano No estoy contento del terreno de juego Y pues eso se traduce luego a que Igual mi comportamiento no es el mejor en el piso No sé, creo que me apetece un cambio de aire Sinceramente no me esperaba esto a nivel profesional Siempre se me va bien el baloncesto como cualquier tipo de deporte Anteriormente cuando jugaba a fútbol también lo hacía muy bien Pero no es lo que me esperaba La verdad que sinceramente pensaba que se me daría mucho mejor Con los profesionales, ¿no? Pero bueno, no sé Creo que voy a intentar aplicarme Voy a intentar darlo todo el próximo mes Y este, y a ver qué ocurre Porque esto tiene que cambiar si quiero que funcione Pizzas Hey, sweet, la pizza es aquí ¿Cómo le damos a ti? Charly y el Stag Kid y quien sea que quer ¿Qué están haciendo en mi casa? Hey, Mr. Pizza Man, ¿cómo le damos a ti para la pizza? ¿Por qué te preguntan por la pizza? Eso es repetición, man Eso es repetición Yo, estás mirando a mi nuevo equipo de improvisación Fresh Lettuce ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Y desde cuando te hace improviso? Yo, lo mantiene la inteligencia y te hace que te quitar en tus pies You know what I'm saying? Twinkle toes, pop, 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 pop Hey, hey, wow, you just, you, just stop it You know what I'm saying? I saw your agent Bryant on the phone the other day His come pass was so quick, you know what I'm saying? How'd he do this? It's like live action problem solving That's why I love it And it's good for networking, too To meet people Look, Bea, I'm really happy for you I just have one small question Why y'all gotta do improv at my place? Yo, what else is we gonna do it, man? Come on, now The last place we practiced in Was a broom closet in a church basement This is way better We playing questions only Todas tus respuestas tiene que ser en la forma de una pregunta. ¿Estás jugando a jugar? ¿Puedo hablar con ti por un minuto? ¿Quieres decir privadamente? ¿Por qué te dijeron que tienes gente por aquí? ¿Qué dices? No te dejo jugar, B. Bien, bien, bien. El otro equipo tenía el espacio de práctica tonight. Nos necesitamos un lugar para mí. ¿Estás jugando? Espera, ¿estás jugando? ¿Qué? Mira, después de la vez, déjame una nota, ¿vale? Es una de mis regalos. Be fresco, sea mejor, o sea de casa. ¿No te preocupes? ¿Estás jugando conmigo? ¿Eh, fresco? Eso es el programa regular. No aguanto más, eh. La verdad es que, mira, paso. Ya está bien, le he dado bastantes oportunidades a esto y creo que lo mío no es el baloncesto y creo que entre el baloncesto y el fútbol creo que se me haría mucho mejor jugar con los pies a nivel profesional. Voy a hablar con mi agente y voy a ver si me puede conseguir algo, lo que sea. Quiero empezar desde abajo si hace falta, pero prefiero aprovechar bien el tiempo. Todavía soy joven y, bueno, igual algún equipo me quiere de fútbol, no lo sé. A nivel semiprofesional, no lo sé. Igual sirve de algo haber estado en los Caps. ¿Qué es lo que sea, Brian? ¿Sabes algo para mí? Sí, sí, sí. Aquí hay algo. No, 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 no. Muy buenas a todos, amigos de YouTube y bienvenidos a, de nuevo otra vez, una serie de Marcelo Bullock patrocinada por este hombre, pero no precisamente en baloncesto. Como habéis visto en la cinemática previa, pues, a lo que estoy comentando y dejándome un poco, pues, de telenovela serial, estamos básicamente con Bullock, pero, bueno, he pasado otra vez a jugar fútbol con él, En concreto en Pro Evolution Soccer 2018 Porque no me siento a gusto haciendo gameplays de NBA Sinceramente, pues bueno, ya sabéis que yo no tengo apenas idea de NBA Quería haberme puesto por las noches a ver partidos y tal Pero es que no tengo tiempo apenas para poderlo seguir Y como que no he terminado de encontrar, pues al final tampoco un buen feedback en el canal La mayoría pues está aquí suscrito para fútbol Solo una escasa minoría, le gusta el contenido de baloncesto Cada vez estaba teniendo menos visitas Y al final por A o por B, como digo, pues en lo personal Porque no me siento muy a gusto Y por el otro lado, pues como que el canal tampoco termina de arrancar en NBA Prefiero pues apostar por algo que creo que está pegando fuerte ahora Con la llegada de PES Yo creo que pues el ser una leyenda El Bal o Become a Legend, ¿no? Como le llaman aquí en PES Pues puede pegar también bastante bien Y yo creo que me lo habéis pedido en algunos vídeos Y creo que puede rendir guay Y bueno, pues en concreto Estamos en la Liga MX en México En la primera división mexicana Estamos con el Chivas O el Guadalajara, como le queráis llamar Y bueno, creo que es una buena oportunidad Para que Bullock pues se vuelva otra vez a calzar las botas de futbolista Y pues nos enseñe de qué pasta está hecha Ya sabéis que Bullock en mi anterior canal de YouTube Pues jugaba en una serie de modo carrera jugador Fue cuando lo empezamos a crear No me acuerdo si jugaba en Inglaterra Ahora la verdad que estoy un poco perdido en cuanto a eso Pero vaya, inicialmente Bullock se creó en una serie de FIFA de modo carrera jugador Y bueno, pues al final acabó pasando al básquet Y ahora regresa otra vez a, como digo, al terreno de juego del fútbol, ¿no? Y bueno, pues regresa prácticamente He intentado hacerle un calco respecto al personaje del NBA Y ahí lo veis, con un metro noventa y seis, tela de alto Bueno, vamos al primero del partido, chicos Que nos enfrentaba en este, pues, torneo regular en Liga Y empezamos mal, chicos Con gol de Laguna Que se adelantaba en el minuto dieciséis Y encima nos iban a vacilar ahí Celebrándolo como si estuviera en un parque de minigol Balón que tenían ahora nuestro equipo Los del Guadalajara Balón a la banda izquierda Ojito que la podían colgar Llegaba Bullock en segunda línea Y gol Ahí estaba el primero Golito del señor Marcelo Bullock Del Brasileiro Que bueno, que lo celebraba ahí a lo Tommy Shelby, ¿eh? Un guiño a la serie de UFC 3 Pues ahí está el tito Marcelo Bullock Con ese diecinueve a la espalda Que lo hemos pedido nada más llegar Y nos lo han concedido Porque aparecíamos con otro dorsal Yo creo que el diecinueve está mejor para Bullock Pues ahí veis el testarazo, ¿no? Yo creo que hay que apostar por el cabezazo Ya veréis al final que voy a ponerle Que entré en la habilidad de cabeceador Porque midiendo un metro noventa y seis Y pesando noventa kilos Pues es un Zlatan Ibrahimovic de la vida Básicamente Ojito al balón arriba Buscando la carrera del señor Marcelo Bullock Se cuela Bullock Ojito al control orientado Le pega y madre mía La verdad que me dejaron ahí realmente solo Ya me han preguntado en la serie de Liga Master Que en qué dificultad estoy Estoy un profesional Antes creo que está debutante Alevín Juvenil O tres por detrás No lo sé Pero bueno Creo que estamos Por encima está Estrella y Leyenda Solo Bueno, ya os digo que llevo sin jugar al Pro Bien desde la PS2 O sea que poco a poco Le iremos subiendo la dificultad Pero bueno, yo creo que está bien Lo que pasa que ahí la defensa del Santos Se quedó un poco en la B, ¿no? Al final acabamos ganando Con doblete del señor Marcelo Bullock Y vamos al siguiente partido Donde también partimos de titular La verdad que también he escogido un equipo Entre los que había Que no era el más más top en cuanto a ataque Estaba entre la América y el Guadalajara Y al final me decanté por el Guadalajara Porque pensaba que Bullock Iba a tener menos competencia ahí, ¿no? Y bueno, ¿por qué he escogido la Liga Mexicana? Porque dentro de la Liga Tampoco está tan, 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 tan lejos Básicamente, más que nada por distancia, ¿no? Por que la gente buscara ahí algo cercano, ¿no? Después de haber pasado por los Caps Este brasileño Y bueno, vamos al siguiente partido, chicos Ahí vemos pues, no sé Una pequeña celebración previa al partido No entiendo mucho Pero bueno, ahí estamos para jugar Jugábamos contra el Pumas Ojito que llegaban fuertes Ya os digo que iba a ser un partido bastante trabado El balón que lo teníamos ahora nosotros El conjunto de Chivas Balón a Bullock le pegaba Y vaya manopla Que sacaba el portero de este Pumas Para repelerla a Corner, chicos Corner que íbamos a intentar colgar Llegaba un compañero De nuevo otra vez Volvía a sacar el portero de Pumas Que estaba haciendo su partidazo Y ahora vamos al 66 Ahí la colgaban Pero afortunadamente Esa bola se iba fuerte Y final, chicos Final del partido Empate Tablas en el marcador 0 a 0 No hubo goles Y al final Por reparto de puntos Entre ambos equipos Y avanzamos Veis ahí que de nuevo otra vez Contamos con la salida como titular Hay un delantero Que está por encima nuestra Creo que tiene 72 de media Se ha pulido Pero hasta ahora Nos están poniendo a los otros de titular Luego nos suelen cambiar Porque no tenemos mucha resistencia Y bueno, veis ahí Que jugamos ahora Contra el Cruz Azul En su estadio Vamos a ver Cómo nos va en este partido Como digo, pues eso Nos suelen cambiar En el segundo tramo del encuentro Porque no Bullock no aguanta demasiado Por cierto, deciros Que bueno Que en este En este Pro Evolution Algo me ha llamado la atención Es que a diferencia Del modo carrera jugador Del PES Del FIFA, perdón Que tienes que ir pidiéndola Para que te la pasen Tienes que darle con el círculo La X Dependiendo de más o menos Lo que quieras Y balón por arriba o por abajo Aquí no, chicos Aquí directamente Pues tú te vas desmarcando Y la máquina Pues va jugando contigo Algo que a priori Me chocaba un poco Porque digo Guau, la máquina seguro Que nunca me pasa Pero luego la verdad Que lee muy bien La jugada a la máquina Y me ha sorprendido un montón Y los desmarques es brutal Al final veis ahí 0-0 de nuevo Contra el Cruz Azul De nuevo reparto de puntos Y veis que en Liga Vamos séptimos Hemos bajado un poquito Pero bueno Tampoco vamos Nada pero que nada mal Y para finalizar este episodio Os dejo un poco Con los ajustes de entrenamiento Que creo que son los más acordes A la situación De este delantero Hombre de área Y bueno pues lo dicho Muchas gracias por el apoyo Sabéis que un like Se agradece un montón Suscribiros evidentemente Al canal Seguid por redes sociales Cualquier día Que digas bien recibida Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima gente Esto es lo que siempre he querido Sentirme arropado Que funciona lo que hago Y que la gente disfruta con mi juego Sea aquí o sea en cualquier deporte Quiero ganar Y quiero que me teman Vuelve muy loco Gracias por ver el vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!